El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 8.30 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6605. Estamos en Super Astro Luna y para hoy, lunes 21 de marzo, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan a baloteras con su autorización. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y el ganador, número 7, 0, 6, 9, el signo es Sagitario. Juntos, vamos a verificar el resultado, gana el número 7, 0, 6, 9, Sagitario, 70, 69, Sagitario. Delegado de Coljuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados felices.